Tremendo, para completar el jurado en el día de hoy vamos a recibir la visita de una persona a la que yo quiero un montón. Ya les voy a contar por qué tenemos historia en común. Es actriz, conductora, bailarina, cantante, profesora de fitness, tarotista y futura astróloga. Polifuncionada. ¿Tendrá algo para decirnos? Viene a comer, divertirse y evaluar. Lorena, pa, hola. ¡Bravo! Muchas gracias. Hola, hola, ¿cómo estás? ¡Bravo, bravo, bravo! Hola. Hola, hola. Bienvenida. Hola, hola, mi amor. Tan linda. Hermosa. ¿Te faltó menos cocinar? ¿Hago de... Bueno. ¿Cocinar noche? Cero, cero. El marido nomás. El marido cocina. Sí, me compensa. Y el marido cocina. Y cocina rico, ¿para qué va a cocinar? Claro, mirate. Me regalo. Cuánta historia. Mucha historia. Te voy a acompañar en el jurado y vamos a contarle un poquito a la gente. Sí. Tenemos un hecho que nos une de por vida. Es verdad. Por favor, vas a estar con Pérez. Bienvenida. Buenas, buenas. Lorena forma parte de uno de los momentos más importantes de mi vida. Porque juntas nos enteramos que yo estaba embarazada. ¿En serio? Sí. Es verdad, es verdad. Y mamá, porque en ese momento estábamos haciendo Ricos y Famosos, ¿no? Ricos y Famosos, claro. Y veníamos aparte de Pepe, 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 íbamos a bailar juntas. La llevaba a la cancha a ver a Vélez, ella es de River, pero yo la llevaba a ver al Fortín. Es verdad. Y bueno, y en un momento teníamos que saber sacarte la duda. Teníamos la duda, dijimos, hay que sacarte la duda. ¿Y cómo va a ir Karina a la farmacia a pedir un... Un test de embarazo. Un test de embarazo. Así que bueno, dijimos, mamá, te tenemos que pedir un favor. Y mi mamá fue, lo pidió y la posití. Sí, mi amor, que le mandamos un beso enorme. Sí, a Betty, te mando un beso grande. Así que me enteré que estaba embarazada hace 21 años al lado de Lore. Y mirá qué amiga que seré, que a los 5 o 6 meses posteriores me embaracé yo. Claro, exactamente. Claro. Para hacer el aguante. Bueno, nada, tenemos historia en común, historias lindas en común. Y el cariño de siempre. Estoy feliz de tenerte acá. Gracias, mi amor. Estás preciosa. Vos también.